Se rearma Independiente a los 40 y fracción Se puso de pie Rodríguez, que es un toro de Navarra Un toro de Pamplona, pasa Cristian, que es jugada de Cristian Rodríguez Giró para pegarle, Cristian afuera, llegó Pizano como viene Coloca el centro por abajo, Albertengo ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Independiente toda la jugada fue del Cebolla Rodríguez Quiso llorar a Arsenal, el pase de Pizano Y la empalada de Albertengo para poner arriba al rojo Y clasificarlo para la próxima ronda del torreo suramericana Uno Independiente, cero Arsenal, lo hizo Albertengo Y le habían pegado un minuto antes una patada alucinante Una jugada de gran jugador de fútbol además Porque cubre el cuerpo, con el cuerpo la pelota, va cambiando la dirección No ve un pase hacia adelante, entonces la compañía de Pizano de buen partido también Tal vez el mejor de Independiente Allí advierte que lo acompaña Pizano Se lleva la defensa para un lado, Pizano tiene un centro al corazón del área Y Albertengo que ingresó, toca el gol Grandísima jugada de Cebolla Rodríguez Para el PRIMCSE Este crece en Saúda Rodríguez Gracias.